Buen día gente, pues hoy les voy a compartir un nuevo video Hoy estoy fabricando una desvaradora Una desvaradora, así va quedando, les muestro Acá abajo, este es el lado de abajo, llevo un chasis Bueno, yo le hice un tipo de chasis para que vaya muy reforzado Acá va el perno, donde va a ir la rueda girando Y acá van a ir las navajas, así está de cabeza ahorita Pues lo estoy armando No les grabé desde el principio Porque, pues de hecho nunca he hecho ninguna Es la primera que hago Y pues esta va a girar con aquella rueda que está ahí Con esa rueda que está ahí, va a girar Acá va el hueco, donde va a ir la llanta Acá va a ir el disco Y el disco acá está Este va a ser el disco, ya lo calé, si jaló Y Así está Le soldé estas oleras Y le soldé una placa Lo hice en rueda Para que acá encima de la rueda pase la llanta Y este es una masa Una masa Le pueden meter una masa de carro De preferencia una masa que esté grande Yo le metí la masa de De una empacadora Está grande Cualquier masa sirve El chiste que tenga valeros y que gire Y acá está donde va a ir la rueda Y pues así va quedando Ahorita que lo volteé yo Pues les Les grabo como Como Pues antes de que lo voltee Antes de que lo voltee Mejor les grabo Todo lo que le hice acá Porque si está pesado para voltear Ahorita ya lleva como unos 250 kilos Que ya pesa Pues acá Ahorita está de cabeza Está volteado Hasta abajo Ahí pueden ver Está volteado Esta desbaradora Que estoy fabricando Mide 1.60 De ancho De ahí De esa esquina Que hay esquina 1.60 Y pues Por acá va Va a entrar Lo que va a ir Triturando Y pues Esta Como rampa Se los hice Para que no se empache Porque A lo mejor Puede ir haciendo Bolas de basura Se puede ir empachando Acá igual Entonces Ahí está Está así como rampa Para que todo Lo vaya aventando Hacia atrás Acá va a ir cayendo Todo Lo que vaya Triturando Y Acá Le metí Unas Soleras Unas Soleras Paradas Ahí pueden ver Acá está La otra Este fierro Va a ser Para la llanta Para que La llanta Que está ahí Lo voy a meter Acá Para que No asiente No asiente En la tierra La parte De atrás Y Acá les hice Un sistema Que luego Se les explico Acá en este Perno Pues acá Entre medio De estos fierros Le metí Una Una placa Algo gruesa Como digo De un cuarto Acá lo soldé Bien Soldé El perno Bueno El perno No está soldado Está metido Entre Este como buje Ahí se lo metí Ese perno Va a ir soldado Acá Por afuera Para que Cuando se lo quiera Yo quitar Me facilite Y no me cueste No lo esté yo Volteando de nuevo Sino que salga Ahorita está de cabeza O sea Esto tiene que salir Para adentro Para Lado de arriba Pues Y pues Ahí va quedando Así Nos iba quedando Esta desbaradora Que Estoy fabricando Pues Así Así es como Quedó el aparato Ya nomás Me falta acá La ruedita Acá adentro Vaya una llanta Acá En esta rueda Va a ir girando Acá está La toma de fuerza Esta pieza Va a ir ahí Metida Y acá Es una masa Donde va a ir Aquella llanta Y Acá abajo Así está Bueno Nomás Para que vean Las cadenas Lice de cadenas También se puede poner Navajas Es atornillable Ahí está quedando Ahorita lo voy a ir a calar Y pues Ahí les grabo Cómo trabaja Ya después De que esté calado Ya Ya lo pinto Y ya Determino los detalles Que tiene Gente Pues así es como se ve El trabajo Que hace Este invento Que me aventé Para que vean Cómo está hecho Nada más le hacen Unas cosas Nada más le hace falta Unas piezas A la llantita Ahí atrás Y A cada lado Unos refuerzos Y pues Y pues Así es como lo deja Unos refuerzos 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 Unos refuerzos